Bueno, hay nuevos detalles sobre la despedida para Isabel II. El Palacio de Buckingham ya ofreció esta información el día de hoy. Isabel II mañana tendrá su féretro trasladado desde el castillo de Balmoral, en Escocia, en donde se encuentra ahora, hasta el Palacio de Holyrood. El lunes será llevada a la Catedral de St. Kiehl's. Ahí se espera una procesión de la familia real, encabezada por el rey Carlos III, y luego un servicio religioso el martes. Los restos serán llevados a Londres en un avión de la Fuerza Aérea. Desde el miércoles, por cuatro días, las personas podrán visitar el ataúd en el Salón de Westminster. Y el lunes 19, la ceremonia oficial del funeral será en la abadía de Westminster, en Londres. Se espera ahí la presencia de cientos de líderes políticos, activistas, artistas. El presidente Biden, por su parte, ya anunció que estará ahí, al igual que otras familias reales de Europa.